Sí, mis queridos amores, como ustedes ven allá atrás, están todo lo del cuarto agua y fuego juntos. Después de la eliminación de la bella Ariana Gutiérrez, después de la controversia que pasó ayer, ella mencionó la palabra maltrato, y hoy día pues la producción, la jefa y Nacho Lozano confirmaron y dijeron de que pues bajo la casa de los famosos número cuatro de telefraude, pues no ha habido y no va a haber maltrato de ninguna manera. Como todos hemos visto, pues lo ha habido, por esa misma razón, Tali se fue, Gregorio se fue, la divasa ya no pudo, y ahora cuando ayer se quejó en Televisión Nacional Ariana Gutiérrez, se formó este escándalo y pues a la bella colombiana, ex Miss Universo, ex Miss Colombia, fue eliminada de la casa de los famosos. Todos los del cuarto tierra están destrozados, especialmente Romero. Romero está tirado en la cama porque no lo puede creer lo que ha pasado. Nadie pensaba de que esto iba a pasar esa noche, nadie creía de que Ariana se iba a ir porque supuestamente a ella no le tocaba ir, a la que le tocaba irse iba a ser Patricia. Como yo se los he mencionado a ustedes, todas las encuestas decían Patricia, ¿no? Pero una vez más, pues en telefraude, ellos hacen lo que ellos quieren hacer y yo estoy bien segura por la misma razón de que Ariana mencionó la palabra maltrato ayer y la jefa dijo, pues, Nacho dijo de que la jefa dijo de que si alguien había pasado por algún maltrato, que iban a hablar con ella más tarde en el Zoom y eso pasó anoche supuestamente, ¿no? Entonces, seguro que Ariana se habrá quejado por la manera como Lupillo la acechaba en la casa, como todos sabemos. Y por esa misma razón yo creo de que ella fue eliminada esta noche porque al comenzar el show, como les dije, ellos dijeron que en la casa no ha habido maltrato, nunca lo va a haber, pero pues como ellos no creen de que fue maltrato lo que Lupillo le hizo a Ariana Gutiérrez, pues, ah, por eso ella fue eliminada. Yo creo de que hoy día a Lupillo se convirtió en el mejor actor, literalmente, porque al él hacer escribir en esa manta a su madre, feliz cumple, ma, y cantarle las mañanitas, que como yo hice un video temprano, no le dije de que a mí me tocó el corazón, por la misma razón de que, pues, se le vio a él llorando porque lastimosamente él no tiene, pues, comunicación con su madre, ¿no? Tampoco con su padre, como que es una familia muy, pero muy desfuncional y yo no sé cuáles son las razones tan fuertes para que una madre no hable con su hijo y viceversa, ¿no? Porque a pesar de todo, un padre es un padre y una madre es una madre, como él lo dijo, años que no habla con su madre. Y, pero hoy día le cantó las mañanitas y lloró y le pidió perdón a su mamá por todos los errores que le había hecho, que estaba arrepentido. Yo creo de que hoy día Lupillo Rivera, pues, se jugó el papel, él hizo el mejor, la mejor actuación de su carrera, de su vida, porque ahora ya no es cantante, ahora es cantante y se va a asumir a su resumen a actor, porque hoy día yo creo que se ganó el premio como Best Dramatic Performance in a Motion Picture, que fue Lupillo Rivera. Yo creo que él al llorar y pedir perdón a su mamá, se ganó muchos corazones al decir lo siento, lo siento, lo siento, eso me dio una espiga como que, ok, él está jugando sus cartas, sabe cómo ganarse el público, sabe que el público está en contra de él, entonces lo que voy a hacer es ponerme a llorar, ponerme a hacer como que, ay, pobrecito de mí, todos me están acabando, todos me están insultando, todos me están ofendiendo, todos me están calumniando. Y, pues, yo creo que ese papel que hizo él hoy día, literalmente, le favoreció, porque él, cuando él vio entrar a Patricia y no harían la sonrisa y el grito que él dio en sus ojos, porque estaba como en depresión antes. Al ver entrar a Patricia, él se puso tan contento, gritó y celebró, y siguen celebrando todos allá atrás, como se dan cuenta, están todos en la cocina riéndose, ja, 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 tierra, tierra, ra, 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 porque saben de que la única manera como iban a eliminarlos de tierra iba a ser con Lupillo, y lo han conseguido, Lupillo llegó a eliminar, Lupillo llegó a hacer eliminar a Ariana Gutiérrez, y ahora él sigue gozando, pero cuando le toque el 10, le va a tocar el 10, porque él sabe lo que él ha hecho, él sabe lo que él le dijo, y qué lástima, pero sinceramente, como yo les he dicho a ustedes, a mí ya nada me, nada me impresiona, nada me, nada me hace decir, ay, no lo puedo creer, porque yo aquí, en esta casa de mentiras, de ratones y de hormigas, yo creo todo, porque con todo lo que hemos visto, pues está, todo es una mentira, y más mentiras, y más mentiras, hoy día fue la noche, pues, algo que ha dejado a todos, y no nadados, Romés en la cama llorando, literalmente, Maripilli con Clovis están analizando las cosas de Ariana, supongo de que Ariana está no nadada, porque cuando dijeron, la que se va es Ariana, en ese momento Ariana no le dio el 10, y Patricia gritó, y después de un minuto, Ariana como que dijo, oh my god, yo me voy, y ahí se dio cuenta, que en la primera reacción, no se dio cuenta, y me da pena por ella, pobrecita, porque no se le esperaba a ella, no se le esperaba a nadie del cuarto tierra, pero qué bochorno, qué mala leche, qué mala, qué mala jugada la que le han hecho a Ariana Gutiérrez, porque ella que se ha estado quejando del acecho, del maltrato, y para que la saquen a ella, como decir, sabes que aquí en la casa, en mi casa, de telefraude, tú no vas a hablar de maltrato, porque no vas a manchar nuestra, nuestro nombre, pues está muy, está muy, está muy equivocado, porque lastimosamente, yo creo que ahora que Ariana va a salir, va a formar algo, y ella debería de unirse a Tali, a pegarse, y hacer algo en contra de todo esto, lo que ha pasado, porque yo creo que ha sido una injusticia, literalmente, porque ahora hacer que Lupillo sea el angelito de las alas blancas, y ha caído del cielo, pues es una mentira, como todos lo sabemos, es una mentira, como todos sabemos, de que Lupillo está siendo apoyado por la cadena de telefraude desde el comienzo, por eso a él le dejan hacer todo lo que él quiere, y acechar a Tali, y decir que se ha enamorado de Tali, y decir que se ha enamorado de Ariana, lo siento señores, este es un hombre acechador, y él sí es un abusador, porque él dijo que a las mujeres no les importa, a la mujer no, la mujer no importa, como decir que nosotros las mujeres somos nada, porque él es acostumbrado así, con esa manera de tratar a las mujeres, pues como una, como un objeto, ¿no?, literalmente, y pues por eso, como ahora no puedo conseguir a Ariana, pues digo, sabes qué, déjeme hacer mi papel de actuación, voy a llorar en el cumpleaños de mi madre, ganarme al público, y hacer lo que yo tengo que hacer para que la producción me salve, así que chicos, el cuarto tierra destrozado, agua y fuego, están celebrando que si tuviesen champán y tequila, se emborrachan hoy día todos ahí, pero espérense, cuando le dé el 10 a Lupillo, de haber hecho lo que ha hecho, se va a arrepentir, y qué pena por el cuarto tierra, pero bueno, una vez más, esto es un juego, el juego de las mentiras, el juego de fraudes, traición de tele, fraude de tele, mundo, como todos sabemos, así que, qué lástima, qué tristeza, pero, ah, the show must go on, el, el teatro tiene que seguir, y para adelante, para adelante, que para atrás ni para coger impulso, te deseamos todo lo mejor, Ariadna Gutiérrez, ya te veremos mañana, en la noche de gala, en la casa, y veremos qué es lo que pasa, ah, los quiero mucho, nos vemos en el próximo vlogs, y dejo sus comentarios aquí abajito, nos vemos en el próximo video, besitos, bye.